Mi nombre es Lorenzo Muñera Garzón, actualmente curso quinto semestre de Historia y también voluntario de Luz Notchidad. Mi experiencia ha sido bastante grata dentro de este museo ya que le enseño a las personas la historia del estenado y también contexto dentro de la historia de Colombia. Me recomendaría entrar al voluntario de este museo debido a que como tal se pueden aprender un montón de temas dentro de la historia de nuestra gran universidad con un gran ideario liberal como también contextos dentro de Colombia que van desde la colonia incluso hasta curiosidades al final del museo como lo viene siendo incluso la toma del Palacio de Justicia.